Muy bien, ahora vamos a continuar y vamos a hablar acerca de las hormonas liposolubles que actúan sobre receptores intracelulares, ¿sí? Las hormonas liposolubles, por ejemplo, tenemos a las hormonas esteroideas, ¿sí? Estas hormonas esteroideas que están compuestos de colesterol, ¿no? Es un tipo de liposolubles, ¿no? Estas hormonas liposolubles que vemos aquí te mencionan que tienen receptores intracelulares, por ejemplo, vean, aquí tengo un receptor, ¿sí? Esta partecita que está acá es un receptor que está en el citoplasma, por ejemplo, un receptor intracelular o puede estar en el núcleo, ¿no? Un receptor en el núcleo. Y a eso nos referimos de que los receptores, perdón, las hormonas liposolubles, ¿sí? Tienen receptores dentro de la célula, ¿no? Y generalmente las hormonas hidrosolubles, que quiere decir aquellos que les gusta el agua, ¿sí? Que se mezclan con agua, tienen receptores en la membrana, ¿no? Al contrario de las liposolubles. En cambio, las liposolubles generalmente a veces pasan facilita, ¿no? Pasan la membrana. A veces no necesitan muchas veces una proteína, ¿no? Bien. Por eso en esta parte te dice, suelen tener los receptores en el citoplasma y el núcleo, pero a veces también en la membrana. Pero mayormente, ¿dónde? En el citoplasma y el núcleo. ¿Y por qué no necesito una membrana, perdón, un receptor en la membrana? Pues porque esta hormona liposoluble pasa, podemos decir, más fácilmente a la membrana. ¿Por qué? Porque la membrana, ustedes saben, la membrana plasmática está formada por componentes lipídicos. También, obviamente, hay proteínas, pero estas van a pasar donde hay mayor cantidad de lípidos, el colesterol, ¿no? Entonces, tranquilamente pasa. Son liposolubles. Entre amiguitas lipídicas, pasa, ¿no? No hay por qué temer. En cambio, las hidrosolubles, como son agua, perdón, tienen un componente de agua, vamos a decirlo así, exagerando, tiene que sí o sí pasar por una proteína, porque por la membrana plasmática le va a ser muy difícil pasar, ¿no? Bien. Muchos aspectos del desarrollo intrauterino y postnatal, vale decir, después del nacimiento postnatal, intrauterino, cuando está todavía el imprimiento de dentro, ¿no? Etapa prenatal, tenemos la etapa postnatal, ¿no? Y las funciones de muchos órganos están regulados por diversas hormonas esteroideas, ¿sí? Hormonas esteroideas son, nuevamente, son hormonas que están compuestos por colesterol, ¿sí? Es un tipo de lípido, ¿no? Estas hormonas esteroideas tenemos, por ejemplo, el cortisol, el estrés, la aldosterona, el estrógeno, la progesterona, la testosterona, que son bien importantes en el desarrollo embrionario. Obviamente, en la etapa adulta también siguen siendo importantes, ¿no? Pero bueno, por eso aquí te menciono, muchos aspectos del desarrollo intrauterino y postnatal y las funciones de muchos órganos están regulados por diversas hormonas esteroideas. Bien. Todas estas hormonas se sintetizan a partir de qué? Del colesterol. ¿Por qué? Porque son hormonas esteroideas, ¿sí? Todas estas hormonas se sintetizan a partir del colesterol y son pequeñas moléculas con cerca de 300 daltons, ¿no? Son liposolubles, liposolubles, se pueden mezclar lípidos con lípidos, no hay problema, atraviesan fácilmente la membrana, por eso no necesitan muchas veces receptor en la membrana, ¿no? Capaces de atravesar fácilmente las membranas celulares por difusión pasiva. ¿Y cómo era la difusión pasiva? Pues esto de acá, ¿no? Yo tengo mi hormona liposoluble y va a pasar la membrana sin ningún problema. También muchas veces llamado como difusión simple, ¿no? No necesito ayuda para pasar mi membrana. En cambio, la difusión facilitada, que ya hemos hablado anteriormente, la difusión facilitada, pues que alguien me va a facilitar, en este caso va a ser una proteína, ¿no? Ya les había dicho, es como un trencito. Cuando yo quiero salir del tren, y aquí vamos a imaginar que está lleno el tren, ¿no? Imagínense que es el tren y son las puertas de acá. Entonces, estas hormonas liposolubles salen tranquilos, no necesitan que alguien les abra paso, salen, ¿no? Incluso ya están por salir volando, ¿no? Entonces salen rápido, pero no tan rápido como estas. También la difusión facilitada, como hay alguien que les ayuda, ¿no? Les dice, van a salir esta persona, por favor, denle campito, ¿no? Denle espacio, y esta persona, esta hormona, por ejemplo, digamos, o esta cualquier sustancia, va a atravesar más rápido, ¿sí? No gasta energía. En cambio, en transporte activo, ya hemos visto que gasta ATP, ¿no? Bien. Entonces, estas hormonas esteroideas, como por ejemplo, los estrógenos, la testosterona, ¿sí? Son transportadas por el plasma de la sangre. Son hormonas, recuerden. Hemos mencionado que las hormonas siempre salen, ¿no? Salen a dónde? Hacia el torrente sanguíneo. Les gusta el torrente sanguíneo, incluso la matriz extracelular. Por tanto, hemos mencionado incluso que su receptor tiene que tener alta afinidad porque si no, se va a quedar ahí hablando en la sangre o en el plasma. Digo, o en la matriz extracelular, ¿no? Entonces, estas hormonas, después de ser liberadas, son transportadas por el plasma de la sangre en forma de complejos con proteínas anfipáticas. ¿Qué quiere decir? Nuevamente, es como que estas hormonas tuviesen un autito, ¿sí? Que los va a transportar. Y este autito, como estamos en la sangre, esto va a ser la sangre, ¿sí? Que tiene, tiene componente de agua, ¿no? Y aquí atrasito, detrás de, en el mi autito va a estar llevando esta hormona, este roideam, que es lípido, que no se puede mezclar con agua fácilmente, ¿no? Entonces, el autito sí se puede. Entonces, el autito tiene un componente que le gusta el agua, ¿sí? Es un componente, tiene un componente polar, en cambio la hormona, ¿sí? Esa polar, ¿no? Entonces, no va a poder transportarse gracias a esta proteína, este autito, ¿sí? Que puede transportarse por el agua. Por eso, te dice que son transportadas por proteínas anfipáticas. Estas proteínas tienen una parte que le gusta el agua polar y otra parte de acá que no le gusta el agua. Y esta parte que no le gusta el agua está cargando a esta, a esta hormona esteroidea, ¿no? Por eso tiene dos porciones, una porción polar y otra porción apolar, anfipática, anfi, ¿no? Es decir, moléculas que tienen regiones hidrófobas, es decir, que odia el agua. ¿Y cuál va a ser esta partecita? Estamos imaginando, estamos exagerando, pero para que se entiendan, ¿no? Esta parte hidrófoba, la que le gusta cargar la hormona esteroidea. A las que se unen las hormonas esteroideas. Es obvio, ¿no? Las hormonas esteroideas se van a unir solo a alguien que es igual que ella. O que tenga ese componente de odiar al agua, ¿no? Y las regiones hidrófilas, hidrófilas, amo el agua, esta partecita de aquí, de mi autito, ¿sí? Responsables de la solubilidad del complejo en el plasma. Se puede caminar este autito tranquilamente en el plasma, ¿no? En el plasma sanguíneo y en el líquido que baña las células. Es decir, el líquido extracelular, ¿no? Bien. Dice, antes de su penetración en las células, antes de entrar en las células, el pasajero tiene que bajar, ¿no? Antes de entrar en las células, estas hormonas se separan de la proteína transportadora que permanece en el fluido extracelular, ¿no? Veamos. Aquí tenemos esta proteína transportadora. Vamos a imaginar que es el autito. Aquí tengo mi hormona, ¿no? Igual, en todas, ¿no? Estas azulcitas son hormonas esteroideas. Aquí tengo mi autito. Va a pasar, vamos a imaginar que está el autito aquí. Lo va a dejar, va a dejar a mi hormona esteroidea en el espacio extracelular para que esta pueda atravesar libremente la membrana. ¿Por qué? Porque es una hormona esteroidea. Puede pasar la membrana con facilidad y entra. ¿A dónde? A mi célula, ¿no? Ahí tienes receptores en el citoplasma, tiene receptores también en el núcleo, ¿no? Pero acuérdense, esta proteína, este autito no va a entrar a mi célula. Lo deja, ¿sí? Deja al pasajero, no va a entrar. Entonces, una vez que ha entrado en la célula diana, la célula diana es la célula receptora, la célula objetivo. ¿Por qué? Pues porque tiene receptores específicos. Entonces, una vez que entraron en la célula diana, las hormonas esteroideas se unen a receptores específicos, ¿sí? A estos receptores específicos. Veamos acá, tengo el receptor que está en el citoplasma. Aquí tengo un receptor que está, por ejemplo, en el núcleo, ¿no? Se unen a receptores específicos y causan cambios en la conformación espacial de estos receptores. Y hemos hablado siempre que cuando tengo un receptor y se une mi ligando, ¿sí? Este receptor produce un cambio transformacional que va a activar otra cosa, ¿no? Entonces, siempre va a haber eso, un cambio transformacional. Esta modificación, este cambio transformacional en este receptor, que se llama activación del receptor, lo activa mi receptor, ¿no? Aumenta la afinidad del receptor para el ADN, ¿sí? Entonces, esta modificación que se llama activación del receptor, aumenta la afinidad del receptor para el ADN. Y hemos mencionado, tenemos receptor en el núcleo, ¿sí? Bien, por ejemplo, acá vemos esta hormona esteroidea, ¿no? Que se está uniendo a su receptor y se está dirigiendo hacia el receptor que está, por ejemplo, en el núcleo, ¿no? Aumenta la afinidad del receptor para el ADN y la posibilidad de acoplamiento del receptor proteico activado a determinados segmentos de genes nucleares específicos. Tenemos determinados segmentos, ¿no? Que regula la transcripción de estos genes. Ya hemos dicho transcripción es como copiar, ¿no? Tengo una señora que va a copiar, copia, perdón, copia, vamos a simular así, lo que está, por ejemplo, en un libro, ¿no? Uno transcribe lo que está en un libro y luego se va a formar el ARN mensajero. Y luego va a haber otra tipa que va a leer lo que ha escrito, lo que está, lo que se ha formado este ARN mensajero, ¿no? El nuevo librito que ha sido copia fiel de otra que es el ADN, ¿no? Entonces esta va a interpretar, va a leer y va a decir, ah, sí, esto significa que vamos a crear tal proteína de esta forma y tal, ¿no? Va a traducir. Las hormonas tiroideas, la tiroxina, también denominada la T4, y la T3, que es la tri, tri, triyodotironina, son aminoácidos hidrófobos modificados. ¿Qué es hidrófobo? Igual, o bien el agua, estamos hablando de hormonas liposolubles, ¿no? Bien, pero funcionan de manera similar a las hormonas esteroideas, ¿sí? Vean, la T4 atraviesa la membrana, la T3 igual, también tiene algunos receptores, vean, en donde, en el núcleo, en este caso, por ejemplo, ¿no? ¿Similares a quién? A mis hormonas esteroideas. Bien, el receptor activado por las hormonas esteroideas, ¿sí? Se unen a secuencias específicas del ADN e influencian la transcripción génica. Nuevamente, está repitiendo. Mi receptor de hormonas esteroideas se une con la hormona esteroidea. Vean, aquí tengo otro receptor, ¿no? Y aquí está mi hormona esteroidea. Se unen a secuencias específicas, ¿de quién? Del ADN, aquí tengo mi ADN, ¿sí? Y va a influenciar en la transcripción génica. ¿Qué quiere decir? Estos receptores que están actuando con mis hormonas esteroideas, es como que van a también influir, o sea, van a meterse y decir, chicos, está transcribiendo así, así tiene que ser y tal. Influye, ¿no? Bueno, algunos tipos de receptores de hormonas esteroideas se encuentran principalmente en el citoplasma. Hemos visto ahí en el citoplasma, ¿no? Y otros más abundantes en el núcleo. ¿Por qué? Porque estamos viendo que influye en la transcripción génica, ¿no? Se está metiendo en relación a este proceso, ¿no? Bien. En ambos casos, los receptores proteínas están inactivos y solo van a adquirir actividad cuando se unen selectivamente a respectivas hormonas, ¿no? Entonces, en ambos casos, los receptores proteínas están inactivos, no están funcionando y solo van a adquirir actividad cuando se unen selectivamente a sus receptores hormonas. Es como en cualquier caso. Por ejemplo, aquí tengo mi receptor que no está unido a su ligando, en este caso, a esta hormona esteroidea, no va a estar activa, ¿por qué? Porque no hay quien le produzca un cambio transformacional, ¿no? Esta sí ya está activa, ¿por qué? Porque se está uniendo a su hormona. Bien. La unión de los complejos receptor específico más la hormona a sitios específicos del ADN, aquí nuevamente tenemos el receptor, se denomina ya complejo receptor hormona, ¿por qué? Porque tengo mi receptor que está unido a mi hormona, ¿no? También tengo, hemos dicho, en el núcleo, ¿no? Generalmente activa a los genes cercanos, pero a veces el efecto es inhibitorio. ¿Qué quiere decir? Hemos mencionado ya muchas veces que cuando se unen un ligando a un receptor, puede ser para activar o apagar, para activar o inhibir, ¿no es cierto? Activar o bloquear. Y eso es lo que te dice, ¿no? Activa o puede inhibir. Es decir, la formación de ARN mensajero de estos genes, en general es estimulada, pero a veces es inhibida. Porque la transcripción, hemos dicho, es copiar. Copio, no sé, de un libro o de la computadora, transcribo y saco otro libro, copia, copia y fiel, ¿no? ¿Qué se está creando? El ARN mensajero. Entonces, este ARN mensajero, que es solo una cadena y es la copia fiel, vamos a decir, del ADN, ¿sí? Entonces, puede ser que activada, estos receptores de hormonas esteroideas, con su hormona obviamente, pueden activar o puede haber muchos casos que las inactiven, ¿no? Bien. El segmento de ADN que reconoce al complejo receptor hormona, este segmentito de aquí, consiste en un pequeño número de nucleótidos. Es como una señal, es también como una partecita que tiene que ser diferente, ¿no? Vamos a decirlo así. Para que reconozca que ahí se tienen que unir este segmento, este receptor y hormona, ¿no? Teniendo en cuenta una célula diana, parece que solo unos pocos genes se ven afectados por una determinada hormona esteroidea en particular, que quiere decir igual es específica, ¿no? No cualquier hormona puede venir aquí y activar y hacer que haga transcripción, ¿no? Tiene que ser, como dice acá, podemos decirlo específica, ¿no? Solo unos pocos genes se ven afectados por una determinada hormona esteroidea en particular. No todos lo van a hacer que paseo, ¿no? Bien. Por ejemplo, te dice, en las células hepáticas han sido estudiadas cerca de mil proteínas diferentes. Mil proteínas diferentes. Y eso es una cantidad amplia, ¿no? Por ejemplo, en las células hepáticas han sido estudiadas cerca de mil proteínas diferentes. Cuando la célula hepática se somete, por ejemplo, a la hormona esteroidea, el cortisol, que tengo mi cortisol, producido por la capa cortical de la glándula adrenal, solo seis de estas proteínas aumenta su cantidad, mientras que una proteína disminuye, ¿sí? Aquí tengo mi receptor. Ya está con mi hormona. Vamos a simular que influye en la transcripción, en este caso, de este tipo de genes. Y aquí tengo que se está creando mi ARN mensajero. Y el ARN mensajero, pues, sirve para crear, ¿qué? Proteínas, ¿no? Y como aquí dice que en las células hepáticas han sido estudiadas cerca de mil proteínas diferentes, cuando la célula hepática se somete a la hormona cortisol, solo seis proteínas aumentan, ¿no? Por eso es que decimos que solo incluyen algunas, no en todas. El efecto del cortisol es reversible y la velocidad de síntesis de las proteínas afectadas vuelve a normalidad cuando se retira la hormona. Muy bien. Entonces, por ejemplo, veamos este caso. Tenemos al cortisol. Aquí tengo al receptor, ¿sí? Va a atravesar la membrana del núcleo, ¿sí? Y va a venir a su receptor, viene, entra a su receptor que está en el núcleo, ¿no? Y como influye, pues, va a hacer que se produzca el ARN mensajero, ¿sí? Y este ARN mensajero, pues, va a ayudar, obviamente, a que se haga síntesis de proteína. Pero como no en todos, como no en todos los casos, como te decía acá, que anteriormente te decía, parece que solo unos pocos genes se ven afectados por una determinada hormona esteroidea en particular, ¿no? No quiere decir que si entra a la hormona, todo va a haber síntesis de proteína, ¿no? Sino que solo algunos genes va a influir, ¿no? Y va a haber solo algunas influencias de algunos, ¿no? Por ejemplo, te decía aquí nuevamente, en la célula hepática han sido estudiadas cerca de mil proteínas diferentes, mil. Entonces, si entraría el cortisol, debería producir estas síntesis de estas mil proteínas, ¿no? Pero te dice que cuando la célula hepática se somete a la hormona esteroidea cortisol, ¿sí? Solo seis de estas proteínas aumentan en cantidad e incluso una disminuye, mientras que una proteína disminuye, ¿no? Entonces, ahí se demuestra que realmente no influye en todas, ¿no? Entonces, el efecto del cortisol es reversible, ¿qué quiere decir? Saco el cortisol y pues ya no va a haber esto, ¿no? Ya no va a influir en estas seis proteínas, ¿no? Ya no va a disminuir esta proteína también que está acá, por ejemplo, ¿no? Y la velocidad de cintas de las proteínas afectadas. Vuelve que a la normalidad cuando se retira la hormona. Por eso digo que es un proceso reversible que vuelve a su estado anterior. Bien. También se observó que cada célula hepática contiene alrededor, ¿sí? De 10.000 receptores. Eso es una cantidad enorme, ¿no? Y que la activación de todos estos receptores por el cortisol influencia solo alrededor de ¿cuántos? 50 genes. Tengo muchos receptores, miren, 10.000. Y solo a 50 genes este cortisol puede afectar, ¿no? Un número mucho menor que el número de segmento de ADN que fija al receptor activado. Parece que muchos complejos del cortisol con su receptor, ¿sí? Que no tienen ningún efecto sobre la síntesis de proteínas, ¿no? Anteriormente lo mismo de acá. Hacemos referencia nuevamente a eso. Aquí tengo, por ejemplo, a mi cortisol, ¿sí? Ingresa tranquilamente la membrana, no necesita proteína, ¿no? Se va a unir a su receptor, ¿no? Receptor. ¿Bien? Y luego va a también tener un receptor acá dentro del núcleo, ¿no? Que se está uniendo. Y va a influenciar para que se produzca el ARN mensajero, ¿no? Pero como hemos visto nuevamente, no activa a todos los genes, no hace que se produzca proteínas de todos los genes, ¿no? Solo de algunos. O solo algunas proteínas incluso. Los genes regulados por las hormonas esteroides son diferentes de acuerdo al tipo de célula diana, ¿no? Anteriores videos habíamos mencionado que depende mucho de quién, de la célula diana, de su receptor, ¿no? Al igual que con las hormonas en general. La respuesta a las hormonas esteroides depende de la propia hormona y de las características de la célula diana. Yo tengo aquí mi célula diana con su receptor. Tengo aquí mi hormona. Muchas hormonas va a haber que activen y otras que bloqueen un proceso de aquí, ¿no? Y también va a depender de qué? De mi célula diana. Hay células diana que van a decir, bueno, si unió ligando, voy a hacer tal cosa. O si unió otro ligando, tengo que hacer esta cosa, ¿no? Pero depende también de mi célula receptora, vale decir, mi célula diana. Los receptores pueden ser similares, ¿sí? Pero los genes activados son diferentes según el tipo de la célula, ¿sí? Tenemos varias células, varios tipos de célula, ¿sí? Pero podemos tener incluso los receptores, pero sabemos que dentro de la célula ya su contenido genético es diferente, ¿no? Varios estudios han demostrado que los receptores para el estradiol y la progesterona, hormonas femeninas, y el receptor del cortisol son idénticos, ¿no? Y están codificados, se dice, por un único gen. ¿No? Los receptores de las hormonas esteroideas masculinas, la testosterona, ven, a través de la membrana, es una hormona esteroidea, ¿no? Son diferentes y son codificados por otro gen, ¿no? Otro tipo de gen. Bien, vamos a continuar con esta parte más, que es la feminización testicular. Algo muy interesante, ¿no? Veamos, este en sí, en esta imagen se puede ver, que parece una mujer, ¿no? Pero en sí, en realidad, es un hombre, porque tiene su genotipo que es XY, ¿no? Incluso muchas veces el paciente no sabe que es varón. Entonces, la feminización testicular, el paciente presenta fenotipo femenino, ¿sí? Que quiere decir fenotipo, fenotipo, perdón, características que son observables, ¿no es cierto? En este caso, por ejemplo, se puede ver que tiene características femeninas, por eso hablamos de feminización, ¿sí? Aunque su genotipo sea masculino, ¿sí? Es varón, pero tiene características de una mujer. Tiene XY, XY. No es XX, si no sería mujer, ¿no es cierto? Si no es XY. También denominado el síndrome de Morris, ¿sí? Tiene el genotipo, acuérdense, XY. Esta enfermedad es el resultado de una mutación en el gen del receptor de la testosterona, ¿sí? En este receptor, la testosterona va a entrar, ¿sí? Pero como su receptor está mutado en el núcleo, este receptor, vamos a imaginar que estaba acá, ¿no? Está mutado, pues el cambio va a ser diferente porque la testosterona ayuda a que es una hormona sexual masculina, ¿no es cierto? Que tenga rasgos masculinos. Como el receptor no funciona, pues ahí está el problemita, ¿no? El receptor es todavía capaz de unirse a la testosterona. Vamos a imaginar que estábamos acá. Se une todavía a la testosterona, pero el cambio conformacional que permite la unión del receptor con el ADN es defectuosa, ¿sí? Este cambio, aquí tenemos la hormona esterodea, en este caso la testosterona, con su receptor. Esta unión va a hacer que este cambio transformacional sea mutado igual, ¿por qué? Porque ya estamos diciendo que el receptor está mal hecho, ¿no? No está bien. Por lo tanto, ya no se van a sintetizar proteínas que normalmente se producen en respuesta a la testosterona, ¿sí? Ya no se van a crear características masculinas, porque hay mutación en el receptor. Por más que se ha unido esta testosterona, ahí la testosterona está, existe en este paciente, pero su receptor está mutado. Y la síntesis de proteínas que tenía que haberse no va a suceder, ¿no? No va a suceder. Por tanto, se va a quedar con características femeninas, ¿no? Pero también, por otro lado, el mecanismo de retroalimentación que inhibe la sobreproducción de la testosterona no va a funcionar, ¿no? No va a funcionar debido a que el hipotálamo también no tiene receptores normales para la testosterona, ¿no? Este hipotálamo me ayuda a regular esta cantidad de testosterona que, ¿qué dicen? O sea, no puede haber tanta testosterona, tampoco puede haber poco, me va a ayudar a regular. La testosterona le da características masculinas, ¿no? Pero como no está, no tiene receptores buenos o bien hechos, vamos a decir, bien creados, tanto en el núcleo de estos testas células diana, también en lo que va a ser el hipotálamo, ¿sí? Por tanto, y la concentración de testosterona es anormalmente alta en lo que va a ser en el líquido extracelular. Voy a tener harta testosterona, ¿sí? Mucha testosterona, ¿sí? Pero que no está funcionando con su receptor. El hipotálamo me ayuda a regular que no haga tanta testosterona, porque también no puede haber exceso, ¿no? Entonces, como la testosterona es un precursor del estradiol, hormona femenina, aumenta la concentración de estradiol, ¿sí? Y siendo anormales, los receptores celulares para el estradiol se desarrolla un fenotipo femenino, ¿no? Bien. 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 Gracias.